Hola, hola, usuarios de YouTube, sigamos a la siguiente parte de esta... Ah, micrófono publicado, no, 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 el micrófono publicado, puta, ah, ahí sí. Estamos en la siguiente parte del juego, Metal Gear, hasta se me olvidaron los controles, esperen, ya con ese... Ya, perfecto, ya, no acuerdes, conche tu madre, oh, corre, 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 bien, ya tenemos la tarjeta nivel 2, que esa puerta no la abre, y vamos siguiendo por aquí arriba. Con sigilo, con sigilo, ahora conche tu madre. Uh, qué mierda ese weón. No sé cómo no me ve, pero no me ve, así que... Ya. Bueno, cuando ustedes llegan a un ascensor, es como un checkpoint, algo así. O sea, cuando mueren, aparecen ahí. Así que es bastante conveniente, conche tu madre. Oh, esos soldados rojos son la cagada, bueno. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Se abre bien. ¿Qué hay acá? ¡Una cajita! Así es la cajita de Snake. Soy una caja. Así partió toda la historia de la cajita con Snake. Conche tu madre, me dios. Ya, vengan tú. Nada, bueno, soy un culio, así que... Conche tu madre, que se me llegue esa bala. ¡Hijo de puta, weón! ¿Cómo puedo disparar con las paredes si no es Mega Man? Bueno, ya acabo. Bueno, pero es que la caja, que es bastante importante, porque así no me huean. Soy una caja. ¡Uy, soy una cajita! Bueno, vamos a ir por acá arriba, para que... Conche tu madre. ¡Oh! Algo me dice que debería... Debería. Solo debería. Conche tu madre. ¡Ah, mierda! ¡Pauso! Ok, nos quedamos acá. Perfecto. Conche tu madre, me dios igual. ¡No importa! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ugh! Ya, bien. De aquí... Ah, puede bajar. Perfecto. No tengo idea de dónde ir, así que vamos a investigar. No me acuerdo acá. A ver, voy a poner... Pausa un rato. Ok, había olvidado que aquí había... Una puerta. Y aquí podía entrar... Conche tu madre. Bueno, aquí tenemos que eliminar todos los soldados. ¡Qué mierda! ¿Por qué? ¿Por qué no murió? ¿Por qué sale como el musical de las Tortugas Ninja, güey? Conche tu madre, no me van a matar. ¡Uh! Sí, güey. El musical de las Tortugas Ninja, güey. ¡Qué chucha! ¡Bien! Buena, güey. ¡Uh! ¡El silenciador! ¡Me está jugando! A ver. Sí, bueno. El silenciador. Ah, sí, sí, suena como un silenciador. Es como... ¡Tip! Perfecto. Ah... ¿Tarjeta 1? ¡Bien! ¡Que hay que...! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Granada. ¿Granada? ¡Ah! Granada. Ah, pero tengo cero. O sea, necesitará... Que sí, quizás necesite la granada, claro. Pero, güey, la cagás. Ya. Tengo una pistola con silenciador. Perfecto, güey. Cambio de tarjeta. Bien, ¿y ahora? ¿Saben qué? Yo no sé a dónde creste estoy. Ah, ya me acordé de dónde estoy. Estoy seguro que aquí me faltó algo. A ver. Sí, un soldado. Salvado. Ya, ya. Esto es interesante, pero voy a... ...sar una reacción por si acaso. Y ya que puedo matar a los buenos a libertad propia... ¡Uh! No. Y me dio un correo. Sube, conchetumare. No hay nada. Vamos a eliminar estas dos guardias. No, mentira. ¿Qué me faltó acá? Hay una puerta, no me di cuenta, güey. No, no se abre con eso. Tiene que abrir con... No, no una caja de cigarrillos, con esto. Perfecto. Sí, aquí está el otro. ¡Ven! 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 La resistencia está en la banda 120.33. Ok. Vamos a contactar con eso. 120.33. No, no pesca. A ver, voy a poner pausa para olvidar el número. Ok. Había pausado y como que no pausé. Bueno, ya. La cosa es que no sé por qué no sirvió, pero bueno. La cosa de ir ahora sí donde íbamos antes, al ascensor. Juego le ha enredado, güey. Pero... Tiene su... Tiene su gracia el juego de mierda. ¡Hijo de puta, güey! Bien. Muy bien, vamos a la... Creo que era la O. La B. ¿Dónde era? ¡Pausa! Ok, luego retornamos ya. Al menos ya se van de ir. Bueno, aquí usamos la caja para que las cámaras no las detecten. Así es. Principalmente para eso es la puta caja. ¿Ven? Ya. Hay un puto soldado. ¡Qué sueño! ¡Ven! ¡Ven! Ahora sigamos adelante. Detectores de movimiento. ¡Ven! ¡Concha la madre! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre, concha tu madre! ¡Ven! ¡Ah! ¡Sí! ¡Salvado! ¡Woo! ¡Meoté de rango! No me quedan los maricones de afuera Oh, me estoy siguiendo sin bala ¡Corre, weón! Créame, corran, sólo corran, sólo corran Sólo corran ¡Woo! ¡Pierda el oro por acá! No, 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 las cagué, las cagué Las cagué, las cagué Me queda una puta bala Ya no me quedan balas Y me siguen un... ¿Mmm? Muy bien, ahora sí Una puta, ahí sí ¡Colch! ¡Uuu! Justo, eso estuvo muy cerca Bueno, ya no me quedan balas, así que voy a tener que... Ahorrar No, vamos, sigamos Ahora como mierda voy a matar a esos culeados sin que me detecten Estaría bueno, estaría bueno saberlo como... No sé cómo no me vio No sé cómo no me vio Bien, balas Eso es lo que quería yo Esa agua no abre... Esa agua no abre... Esa agua no abre... Esa agua no abre... Igual voy a matar a esos culeados del lado Hijo de la grande ¡Gua! ¡Gua! Nó... ¡Gua! Nó... ¡Gua! ¡Gua! Mierda, me llegó Me llegó... Una pala Y voy a morir Ya, buen tren. Conchetumari. Perro culiado. Menos malo. Menos 5 te corovalo. Y estoy a punto de muerte. ¿Cuándo detrás tengo? Tengo 10. ¿Lo pongo acá? A ver qué es lo que... ¡Wiii! Suena como un... Ya, bueno. ¡Ah! ¡Hala que pico! ¡Pon la chucha! Bueno, ya. Ya. ¡Pon la chucha! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Ahí está la pared agrietada! No, era mi idea. No, era mi idea. Bueno, pausa un momento. ¡Oh, mira ahí se pausa! No, no, era mi idea. Eh... Reanudo. ¡Ah! Pero voy a recuperar balas. Total. 88. 100. ¿Puedo llevar más de 100 balas? No, está 100. No, está 100. Buen cosa sin balas, güey. Ah, lo mato con un golpe si no se dan cuenta. Perfecto. ¡Puta! ¡Puta ya! ¡Pauso! Ok, reanudo. ¡Pon la chucha! ¡Uh! ¡Puta! ¡Ah! ¡Pauso! ¿Sabes que se me ocurrió una idea, güey? ¡Puta, no! No alcancé a hacer mi idea. Bueno. ¡Ah, pene! ¡Uh! Bueno, ahora volvemos al ascensor. Nos queda... Nos queda quedando poco tiempo. Así que pene, pene que me escurran. Ya. Ahora tendríamos que bajar al primer piso. ¡Oh, qué miedo, güey! ¡Cucho! ¡Uh, perro culiao! Bueno, pausa un momento. Ok. ¡Bravo! ¡Me equivoqué! Así que... No era la planta baja. Era el primer piso. Aquí va a haber un soldadito. Chavo soldadito. Bueno, aquí bajamos. Usamos la caja. Dije, usamos la caja. Y ahora... ¿La tarjeta 2? Sí. Rescatamos los soldados. Salvado. Foxhounder ordenó confinar a Ray Fox en la celda secreta. Ya. Cámara culiada. No, 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 no. 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 No, no, no. Ese soldado me puede ver. No, no, bien. 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 Bien, güeyón. ¡Escuche tu madre, güeyón! Bien. A ver, ¿qué hay acá? Su fusil. No sé si entramos y volvemos a salir. No. Cortan bala. ¿Y acá? No, esa tarjeta no sirve. Perfecto. Y acá. Otro soldado. Bien. Salvado. Procura ser capturado por el enemigo. Es la mejor manera de tener acceso a la celda secreta. Bueno. Dejaremos la guía hasta acá. Y continuaremos en la siguiente parte, usuarios. Nos vemos. Y recuerden, comentar y suscribirse. Adiós.